Y en este lunes, donde nos da la oportunidad de comenzar una nueva semana de forma saludable, nos acompaña el Dr. Michael Soler, quien hoy nos presenta 5 preguntas y 5 verdades para la salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Causó sensación en las redes sociales con eso de la barba, así que ganó el Team Barba. Eso es así, es una de las resoluciones que vamos a estar haciendo durante todo este año, así que esa es una de varias resoluciones que vamos a estar presentando en el caso particular del Dr. Soler. Y yo estoy seguro que hay muchas resoluciones de nuestro público que es mejorar su estilo de vida y precisamente hay ese método donde usted puede tenerlo y cambiar su estilo de vida, que es el método del Dr. Soler, Michael Traffic. Y hablemos sobre esas 5 verdades del método, doctor. Definitivamente, cientos de preguntas todas las semanas llegando a través de nuestras páginas y queremos obviamente aclarar las 5 verdades sobre el método Dr. Soler, Michael Traffic. En fin, número uno es el método más accesible para comenzar a hacer un cambio verdadero de salud. Número dos es el método más costo efectivo por lo que usted está pagando y los resultados que usted recibe. Número tres es el más aceptable entre miles y miles de personas en Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero de igual manera es el más completo para aquellas personas que padecen de alta presión o de diabetes y que han tratado de mejorar su salud y adelgazar, este método médicamente, nutricionalmente y metabólicamente está confeccionado para tratar la diabetes tipo 2 y la alta presión. Así que esas son las 5 verdades. Qué bien. Entonces, hablando de verdades, aprovechemos porque usted también es un experto en el cannabis medicinal. Hablemos de esas 5 verdades sobre el cannabis medicinal. El cannabis medicinal, importantísimo. Número uno, preguntas que tienen muchas personas y respuestas que les vamos a dar hoy. Es un método natural, completamente natural, número uno. Número dos, se puede usar concomitantemente o paralelamente con los medicamentos que usted está usando de momento para tratar cualquiera de las condiciones debilitantes. Número tres, le funciona al 100% de los pacientes que están bajo supervisión médica. Número cuatro, es el método más efectivo para poder tratar el cáncer conjuntamente con un tratamiento de cáncer. Y número quinto y más importante que afecta a nuestra población pediátrica es el método natural de mayores resultados para tratar al paciente pediátrico que sufre de epilepsia o de convulsiones. Y así está documentado en nuestra página y en nuestras clínicas con miles de niños que convulsan y que hoy día están estables en su condición. Qué interesante eso, doctor. Entonces, ya que estamos hablando de hacer cambios en nuestro estilo de vida, mucha gente se está preguntando cuánto tiempo debo caminar a la semana. Y entonces, quiero que nos diga esas cinco verdades sobre caminar 30 minutos tres veces por semana, por ejemplo. Definitivamente, excelente pregunta. Es bien importante que el 90% de muchos de los pacientes que nosotros recibimos en nuestras clínicas que por primera vez van a tomar el control de su salud, ese paciente no hace ningún tipo de ejercicio. Las verdades en el método para caminar son bien sencillas. Número uno, les recomendamos que camine 30 minutos tres veces en semana porque ayuda a subir los niveles de energía. Número uno. Número dos, ayuda a mantener nuestro peso. De igual manera, ayuda a mantener un metabolismo optimizado, pero de igual manera ayuda contra la osteoporosis en los huesos porque estamos utilizando nuestros huesos, nuestras articulaciones y evita el entumecimiento y la inflamación. Y número cuarto y más importante, aumenta nuestros niveles de energía en todo el cuerpo y nuestros músculos. Así que es bien importante, obviamente, el caminar. Las personas que caminan, los estudios más recientes establecen que ese paciente tiene la posibilidad de rebasar la edad de los 80 años cuando lo hacen en un patrón de tres veces en semana. Qué bien, qué bien, doctor. Siguiendo en esta línea, ¿hay venenos para la salud que tienen colores? Definitivo. Y hay unos que son blancos. Hablemos de esas cinco verdades sobre esos cinco venenos blancos. Sí, aquí lo que nos referimos es que en la parte nutricional, cuando recibimos en nuestras clínicas a cientos y cientos de pacientes que tienen malos hábitos alimenticios, siempre hemos dicho que todo lo que conlleva un exceso, conlleva una consecuencia en nuestra salud. Los cinco venenos que no podemos, obviamente, abusar de ellos es el número uno, el azúcar, por las consecuencias que tiene el azúcar en nuestro cuerpo. Cuando lo usamos en exceso, la sal en exceso altera nuestra presión, la función de nuestros riñones. Hay gente que le encanta echarle sal a todos y porque quieren sentir el sabor salado, pues déjeme decirles que el tiempo está contado a medida que usted aumenta el consumo de sal en su cuerpo. Número tres, el uso excesivo de las harinas. Nos encantan las harinas, pero siempre que las usemos con moderación nunca vamos a tener problemas. Hay personas que nos refieren, todas las noches tengo que comer un dulce, todas las noches tengo que comer algún tipo de repostería, de pan, dulce, algún tipo de esa categoría y ciertamente eso afecta nuestras azúcares en el cuerpo. Lo otro más importante es el arroz. Muchas personas me van a decir, los chinos comen arroz todo el tiempo. Pues déjeme decirles que en efecto es cierto, los chinos japoneses que comen el arroz lo comen a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el arroz a temperatura ambiente, el cuerpo no lo puede metabolizar en almidón y posteriormente convertirse en grasa. Por lo tanto, si lo va a hacer a la moderación... Me lo voy a comer en temperatura ambiente de ahora en adelante. Y el consejo del doctor Soler, que se come a temperatura ambiente y por último los lácteos. Qué bien, qué interesante. Doctor, para finalizar, háblenos de esas cinco verdades sobre adelgazar. Número uno, cuando adelgazamos, es algo que hemos estado consistentemente, pero hoy empezando lunes de resolución y de arrepentimiento, cuando adelgazamos aumentamos nuestra energía en todo el cuerpo. Definitivamente la salud de nuestro corazón comienza a mejorar. Evitamos los procesos inflamatorios, el dolor de las articulaciones, el dolor de la espalda baja por sobrepeso se elimina por completo. Y lo más importante de todo, evitamos y prevenimos la diabetes, que hoy día comprende casi el 40% de toda la población en Puerto Rico y que nos trae unos problemas gigantes. Los planes médicos hoy día no cubren los servicios de control de peso. Lamentablemente. No los cubren, pero 60% de todos los problemas, yo habiendo dirigido varios planes en Puerto Rico y a nivel nacional, el problema más grande que tienen los planes médicos es que 60% de su problema de gasto tiene que ver directamente con el sobrepeso. Lo hemos comprobado, estuve dirigiendo varios de ellos y hoy día hemos descubierto que tratamos a miles de personas que mejoran su diabetes, alta presión, tienen menos gasto, tanto personal como para el plan médico y es una alternativa número uno para poder prevenir, obviamente, enfermedades crónicas y eso es a lo que nos dedicamos. Hemos compartido, doctor, la ubicación de sus clínicas, el número de teléfono donde nuestra audiencia tiene que llamar para hacer ese cambio hoy. Definitivamente el 787-754-1059 o como ven en pantalla el 1-888-399-2252 puede escuchar todos nuestros servicios. Y es bien importante, este próximo jueves voy a estar dando una conferencia magistral a todas aquellas mujeres en el New Women's Health Summit, donde vamos a estar hablando de cómo el rol de la mujer, tanto en la salud como en la economía en Puerto Rico, y los invito a todos a estar allí este próximo jueves en el Hotel Marriott. 787-754-1059, 787-754-1059 y se los repito por si se le quedó, 787-754-1059 porque te queremos saludable, te queremos ultra fit. Con el doctor Solera hacemos una breve pausa, pero al regreso llegan los boricuas del equipo de Hamilton, aquí en el mejor entretenimiento de tus tardes, ahora es... ¡Suscríbete al canal!